¿Qué es la Fiesta Democrática? La Policía Nacional y también por supuesto los organismos de socorro para tomar decisiones sobre diferentes problemáticas que se han presentado en torno a esta contienda electoral. Se garantizan absolutamente el desarrollo de estos comisos electorales regionales, locales. La orden es cubrir la totalidad de los puestos de votación por parte del ejército y la policía. Ya avisamos e informamos que van a ser cubiertos en su totalidad. No hay sitios vedados en esta oportunidad donde no vaya a estar un soldado o un policía custodiando los comisos electorales. Gracias. 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 Gracias.